Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. Hace 20 años que se estrenó Fast and Furious, la película que legitimó el uso de camisetas sin mangas para ellos, faldas de talle bajo para ellas y el tuneo de todo tipo de vehículos sin ningún pudor. Una peculiaridad de esta saga es la relación que tienen con la marca Coronita, que está presente en casi todas sus entregas. Desde esta declaración de la primera entrega Hasta la autopalodia de la séptima parte de la saga. Con el tiempo la franquicia se ha ido extendiendo y han ampliado localizaciones y ello ha dado pie a que aparezcan más cervezas de otros países. Ahí tenemos la presidente de República Dominicana, la Xin Tao China O la glacial brasileña con la que aprovechamos para desearos un feliz año nuevo y que recordéis las cosas importantes de la vida. La pasta viene y va, ya lo sabemos. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí. Y ahora. Salud, mi familia. Salud. 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 Salud.